La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, tomando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, tomando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sumando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones a Dios en esta Eucaristía. Vamos a pedir por el eterno descanso del Padre Stephen Carney, por todos, por todas las intenciones de quienes nos escuchan a través de la radio. Por Rodi Becerra también, que hoy cumple siete años de su partida. Pedimos al Señor que le conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Por el eterno descanso de Álvaro González Díaz, por el eterno descanso de Edexon Escalante Ramírez. Que el Señor les conceda a estos hermanos nuestros el perdón y la paz. Vamos a pedir al Señor para que durante estos días que renovamos la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, nos permita también renovarnos de corazón todos nosotros en esa entrega al Señor. De manera especial en el inicio de este peregrinar virtual también de corazón, en espíritu y verdad al Santo Cristo de la Grita. A Él llevamos y presentamos todas nuestras intenciones. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Oremos. Padre de bondad que por medio de tu gracia nos has hecho hijos de la luz. Dios, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos. Esto dice el Señor Aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas Taparé sus brechas, levantaré sus muros Y la reconstruiré como era en otros tiempos Para que entre en posesión de lo que queda de Edom Y de todas las naciones donde se invocó mi nombre Esto dice el Señor y él se encargará de cumplirlo Días vendrán, dice el Señor Cuando el que hará alcanzará al cegador Y el que pisa las uvas al sembrador De los montes brotará vino y correrá por las colinas Entonces haré volver a los cautivos de Israel Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán Plantarán viñas y beberán de su vino Cultivarán huertos y comerán de sus frutos Los plantaré en su suelo Y ya no serán arrancados de la tierra Que yo les di, dice el Señor, tu Dios Palabra de Dios Escucharé las palabras del Señor Escucharé las palabras del Señor Palabras de paz para su pueblo santo Y para los que se convierten de corazón Escucharé las palabras del Señor La misericordia y la verdad La misericordia y la verdad se encontraron La paz y la justicia se besaron La fidelidad brotó en la tierra Y la justicia vino del cielo Escucharé las palabras del Señor Cuando el Señor nos muestre su bondad Nuestra tierra producirá su fruto La justicia le abrirá camino al Señor E irá siguiendo sus pisadas Escucharé las palabras del Señor Escucharé las palabras del Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a mi Señor En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nuevo Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos porque los odres se rasgan Se tira el vino y se echan a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Queridos hermanos siempre la palabra de Dios ilumina nuestro caminar Y siempre debemos estar atentos a la palabra del Señor Escucharla que ilumine nuestra vida Como lo hemos dicho en el Salmo responsorial lo hemos cantado Escucharé las palabras del Señor Las palabras del Señor que deben ser una luz en nuestro caminar Que deben siempre darnos fortaleza Deben ayudarnos a seguir adelante en su nombre En todo momento De allí que nosotros como cristianos Que nosotros como hijos de Dios que siempre buscamos estar más cerca de Él Debemos encontrar en la palabra, en su palabra un alimento diario Se ha hecho muy común en los últimos años a través de las redes sociales Encontrar cadenas, es decir envíos de mensajes masivos con el Evangelio Y algo que ha hecho muy bien Porque hemos tomado las redes sociales para anunciar la palabra Que a nosotros nos ilumina cada día En las últimas semanas con el tema de la pandemia Pues también las redes sociales, los medios digitales Han servido para fortalecer nuestra vida Y hemos encontrado un alimento en la comunicación a través de estos medios Y de manera especial también en nuestros hogares En los lugares de oración, en nuestros altares Donde siempre tenemos la palabra de Dios Han servido para que nos den fortaleza cada día Y hoy debemos seguir fortaleciendo nuestra vida con la palabra de Dios Hoy debemos seguir encontrando alegría, consuelo En la palabra del Señor Y una invitación a que disfrutemos también Ese encuentro que tenemos con la palabra de Dios cada día Con su palabra, con la sagrada escritura En el Evangelio de San Mateo, los discípulos de Juan Fueron a ver a Jesús Y le preguntaban ¿Por qué tus discípulos no ayunan ni entre nosotros? Y los fariseos si ayunamos Sobre el tema del ayuno Jesús le responde ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo Mientras Él está con ellos? Como indicándoles que viven una gran alegría Por un alimento constante que reciben Por una fortaleza que encuentran Estando cerca de ese Esposo Que es Él, que es Jesús Y lo mismo sucede cuando nosotros encontramos Esa alegría, esa fortaleza Diariamente en la palabra de Dios Nosotros debemos encontrar fuerza en la palabra de Dios La práctica del ayuno ciertamente es muy importante Y siempre la practicamos Y la practicamos también Como una manera de encontrarnos con nosotros Para encontrarnos también con Dios Como un odre nuevo Como dice también hoy el Evangelio Por eso la invitación es que nosotros sigamos profundizando En el encuentro con el Señor A través de su palabra A través de los sacramentos ciertamente A través de la Eucaristía A través de nuestro propio bautismo Del bautismo que hemos recibido Pero que sigamos nosotros encontrándonos con Jesús Viviendo la alegría de su encuentro ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo Mientras Él está con ellos? Nosotros pues no debemos vivir en el luto No debemos vivir en la tristeza Sino debemos vivir en la alegría del encuentro con el Señor Pero dice Jesús ya vendrán días En que les quitarán al Esposo Y entonces si ayunarán Recordando pues que si es importante Ese tiempo de ayuno Ahora comenzamos también Un camino muy especial Un peregrinar virtual Al Santo Cristo de la Grita Que ya ha sido anunciado por nuestra Iglesia Dios es sano Y este camino que vamos a ir haciendo cada día Y que comenzará este domingo Pues es un tiempo que puede servir también Para encontrarnos con Dios Para encontrarnos con nosotros mismos A través de la práctica del ayuno Ojalá que durante ese tiempo de preparación A la fiesta del Santo Cristo Desde nuestras casas En nuestra oración personal Durante el tiempo de meditación Con las guías que se nos van facilitando Nosotros tengamos también un tiempo de ayuno Para cuando celebremos el día del Santo Cristo Para que cuando el Obispo Realice la consagración al Santo Cristo El 6 de Agosto Al final de ese peregrinar virtual Nosotros estemos como un odre nuevo Donde recibamos ese vino nuevo del Señor Que cada día entonces El recibir la palabra de Dios Sea para nosotros Un encuentro especial con el Señor Donde vivamos la alegría Y donde queremos prepararnos Para ser siempre un odre nuevo Donde la presencia de Dios Que es ese vino nuevo Nos alegre, nos motive A seguir adelante en el nombre del Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Suba nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere iluminar Y salvar A toda la humanidad Vamos a pedir por el Santo Padre Y el Papa Francisco Por todos los obispos Que se van a reunir También de forma virtual Esta semana En la Asamblea Ordinaria Plenaria Para que guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Por los que rigen Los destinos de los pueblos Para que protejan La libertad de los ciudadanos Y gobiernen con rectitud Y justicia Roguemos al Señor Por todos los que sufren Opresión e injusticia Por los enfermos Y afligidos Para que la gracia de Dios Nos mueva a remediar Esos males Roguemos al Señor Por los que participamos De esta Eucaristía Por las intenciones Que hemos presentado Al comienzo De la celebración Y para que vivamos En amor fraterno Formemos una comunidad Verdadera En el seno de la Iglesia Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Escucha Dios Todopoderoso Las súplicas de tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados en tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Esto que te doy Es vino y pan Señor Esto que te doy Es mi trabajo Es mi trabajo Es mi corazón Y es mi alma Es mi cuerpo Y mi razón El esfuerzo De mi camino Es mi camino Toma mi vida Toma mi vida Ponla en tu corazón Dame tu mano Y llévame Cambia mi pan en tu carne Y mi vino en tu sangre Y a mi Señor Renuévame Límpiame Y sálvame Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Participar dignamente En esta Eucaristía Por medio de la cual Tú te dignas Hacernos partícipes De los frutos De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Y con tu Espíritu Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre Y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo Amado Por el que es tu palabra Hiciste Todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor El en cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Extendió sus brazos En la cruz Y así acrió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo es el Señor Mi Dios Dindo de alabanza A Él El poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Dindo de alabanza A Él A Él el poder Con todos los santos Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh Santo Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te lo pedimos humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos, la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Yo soy mendigo. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Señor, no sé digno de que entres en mi casa. Yo soy mendigo. el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado. Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo. Soy el alfa y la omega, el principio y el final. Yo soy la luz, soy la verdad. Soy el camino, soy tu paz. Diciendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón. Como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado. Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado. Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado. Si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor si me das tu corazón. A quienes nos acompañan a través de Radio Natividad, les acompañamos en la comunión espiritual, Manifestando el deseo de estar siempre junto a Jesús, viviendo la alegría de su presencia. Digámosle, Señor Jesús, creo en ti, en tu presencia real en la Eucaristía. Creo en ti, Señor, en tu palabra que nos da vida y que nos alimenta. Y estando junto a ti, sentimos la alegría de escuchar tu palabra cada día, de orar con tu palabra, de colocarla en práctica para identificarnos contigo, para dar signos de tu presencia en nosotros. Fortalecenos, Señor Jesús, concédenos la salud corporal y espiritual que necesitamos. Bendice nuestras familias. Concédenos, Señor, siempre tu paz. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión sean para nosotros principio de vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hacemos la oración súplica al Santo Cristo de la Grita, preparación a este peregrinar virtual, pidiendo que nos conceda siempre la gracia, la salud, nos libera pronto de esta pandemia. Con la certeza de nuestra fe recibida, como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana. Pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal, con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad, y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria, Venezuela. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a quienes trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda, tu luz ilumine, y al andarnos aliente, tu amor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con Dios y con el Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Gracias. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.